Desde que te conocí amor, vivo solo para ti Te quiero y por eso te diré, yo solo pienso en ti Te necesito yo sé que tú, también me quieres a mí Sabes que me haces falta amor, si tú no estás junto a mí Tú sabes bien que te amo a ti, vivamos juntos con nuestro amor Tú sabes bien que te amo a ti, todos seremos felices Tú sabes bien que te amo a ti, vivamos juntos con nuestro amor Tú sabes bien que te amo a ti, todos seremos felices Música Desde que te conocí amor, vivo solo para ti Te quiero y por eso te diré, yo solo pienso en ti Te necesito yo sé que tú, también me quieres a mí Sabes que me haces falta amor, si tú no estás junto a mí Tú sabes bien que te amo a ti, vivamos juntos con nuestro amor Tú sabes bien que te amo a ti, todos seremos felices Tú sabes bien que te amo a ti, todos seremos felices Tú sabes bien que te amo a ti, vivamos juntos con nuestro amor Tú sabes bien que te amo a ti, vivamos juntos con nuestro amor Tú sabes bien que te amo a ti, todos seremos felices Música Música Música